La comunicación, fíjate vos que en un rato nada más, a las 11 de la mañana empieza un remate en Uruguay. Justicia Uruguaya decide rematar algunos de los bienes, muchos bienes de lujo de Marcelo Balcedo. ¿Vos te acordás de estos autos? Autos de lujo por valores, cifras exorbitantes. Fueron incautados, ¿te acordás? Los primeros días de enero año 2018. Hace ya tres años, sindicalista de docentes en la provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata. Y tenía una mansión, el Gran Chaparral, ¿te acordás? En Uruguay. Bueno, estuvo preso un año, en este momento goza del régimen de detención domiciliaria, pero hoy llega este punto de inflexión. La justicia uruguaya remata por lo menos cuatro autos de lujo. Esperan sacar algo así como 250 mil dólares. Vamos a hablar con Mario Molina, que es el presidente de la Asociación de Rematadores de Uruguay. Molina, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto escucharlos. Bien, cuéntenos qué vehículos de Balcedo que pertenecieron o pertenecen todavía a Balcedo o van a rematarse en un rato nada más. Bueno, no, ya estos vehículos fueron decomisados a favor de la Junta en un convenio que hicieron el año pasado, conjuntamente con Efectivo y con el chalet que hay en Playa Hermosa. Lo que vamos a subastar hoy son cuatro vehículos, una Range Rover, Supercharger, un Chevrolet Camaro, un Porsche Boxster y un Porsche Panamera 4.8 V8 Turbo. Todo esto estuvo exhibido en los salones de la Asociación, lunes, martes y miércoles, y el jueves de mañana hasta hora 11, que vamos en el Railzone, en el Ballroom de Railzone, eso es lo más importante acá en el centro de Montevideo, frente a la plaza, se va a llevar a cabo el remate con todas las disposiciones vigentes sanitarias para poder realizar el día. Tenemos entendido que se acercó bastante gente a verlo, a pispiar un poco, a ver si iban a poder ofrecer o ofertar, pero una persona en particular, ¿no? ¿La mujer de Balcedo también fue a ver los autos? Sí, fue el día de lunes, en la mañana, fue una de las primeras en llegar, revisó, impresionó los cuatro vehículos, sacó fotos y bueno, no sé, veremos hoy a las 11 si va a estar en la subasta. Vamos a compartir ahora, a propósito de esto, espérenos un segundito, Molina, vamos a ver a través de la red social Twitter, ahí lo tenemos, ¿eh? Hay alguien que pregunta, ¿no? Si alguien sabe quiénes van a ir a comprar, quién va a ser o quién va a ver los vehículos, y ella misma, Paola Fieje, pone un GIF. ¿Quién es esta? ¿Lo ven ustedes? ¿Lo tenés, Leo, o vos, Dieguito? ¿Quién es una princesa de, bueno? Sí, un dibujito. ¿Ese GIF, un dibujito? Y dice yo, yo nada más, muy contundente. Ahora, ¿puede ella hacerlo? Sí, imaginamos que no esté inhibida para intentar comprarlo. No, 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 acá en Uruguay no tiene ninguna inhibición y puede venir a comprarlo. Propiamente de la causa se les devolvió 2.635.000 dólares, se les devolvió de la plata que se le había requisado, se ve que se pudieron probar el origen de los fondos, y bueno, ella no tiene ninguna clase de problema, puede venir, ofertar y comprar. Sí. Y vino mucha gente, lo bueno, esto es un remate abierto, al público en general, y bueno, ahí veremos a ver en el mediodía de hoy, a ver quién se lleva estos vehículos. ¿Cómo se conservaron estos vehículos hasta ahora? Tres años, ¿no? Llevan incautados. Se conservaron bien, estaban en la Junta Nacional de Drogas, disposición en el depósito de la Junta. Nosotros los tenemos hace 15 días, fueron puestos en marcha, se prolijaron para el día del remate, y bueno, están en excelente estado, son vehículos con muy poco recorrido. El Porsche Buster tiene 5.000 kilómetros, el Camaro 7.000, la Range 9.000, están nuevos, la verdad tú los abres y tienes olor a nuevos, son autos que han poco recorrido. Hasta olor a nuevos. Hemos tenido un muy buen marco de público que ha venido, muy interesado en todo, gente de alto poder adquisitivo, que bueno, que ven la oportunidad y de repente adquirir un bien, es un tubo solo, un precio más razonable. De curioso nada más le pregunto, ¿qué porcentaje menos de un valor original que se paga por estos autos, a qué valor se exhiben o se pueden comprar hoy? Bueno, estos vehículos tienen mucha depreciación, estos vehículos muy caros y ya segunda mano prácticamente van al 50%. Ah, 50%. Bueno, sí, 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 tienen mucha depreciación. ¿Se puede ver el remate hoy? ¿Se transmite eso o no? No, 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 nosotros no lo vamos a transmitir, obviamente la prensa sí va a poder ingresar, va a poder firmar, en fin, eso no va a tener ningún otro problema. Y bueno, esperemos sacar el mayor provecho posible de los vehículos, tener el mejor valor. ¿250.000 dólares es un estimativo? Es un estimativo cauteloso, razonable, para no generar mucha expectativa, pero de acuerdo a la cantidad de gente que vino, si ofertan dentro de lo razonable, tal vez algún pesito más se lo puede.